¿Estás preparado para que todo el mundo lo disfrute? Hoy queremos dedicar ese tema, hoy queremos presentar un tema nuevo disco de estreno para toda la banda que nos acompaña ¡Vamos a bailar! El tema que se llama, se titula de lo nuevo La nueva cumbia del barrio, para el barrio esta noche ¡Vamos a bailar! Tema nuevo, disco de estreno ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a bailar! Tema nuevo, disco de estreno ¡Cumbia del barrio! ¡A ver si para que vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo tema de estreno esta noche! ¡Cumbia del barrio para el barrio esta noche! ¡Vamos a bailar! Desde Zacateco, Trescuna ¡Solido gitano! Tema nuevo, disco de estreno ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche! ¡Tema de estreno esta noche! ¡Julio Ramírez! ¡Toda la banda de Los Ángeles, California! ¡Escima su saludo! ¡Vaya que sabroso! ¡Toda la banda de Toluquita! ¡Vaya que vaya! ¡Presidente del barrio! ¡Presidente del barrio! ¡Como dice! ¡Vaya que se saluda! ¡Presidente del barrio! ¡Toda la banda de Bruko en la ciudad de Nueva York! ¡Siempre con quien? ¡Presidente del barrio! Desde Zacateco, Trescuna ¡Solido gitano! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Ponte una cumbia! ¡Oye! ¿Por qué toca chico? ¡Auxilio! ¡Queremos de tus saludos bien perrojos! ¡Ponte una cumbia! ¡Organización desastroso! ¡Auxilio! ¡Alvin Julio! ¡Juania Paco, Vani! ¡El famoso Gibran y Liz! ¡Me desmayo! ¡Yli regresa Héctor Gucho! ¡Oscar Ibrando! ¡Ponte una cumbia! 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 ¡Oye! ¡Como dice! ¡Dema nuevo! ¡Dista de estreno! ¡Ya llegan los famosos pambazos Kinder! ¡El famoso Chacortas! ¡El pambazo mayor! ¡El famoso Chucky! ¡Desde Máximo a Cerdán! ¡O del barrio pobre! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar abrazos! ¡Como dice Vividor! ¡Dónde está lo de los cigarros! ¡Esto es para qué! ¿Dónde están los cigarros de los cigarros? ¡Sí ya! ¿Te los robaron? ¡Sí ya! ¡Te amarraron como cuerpo cabrón! ¡Vamos a bailar! ¡Este Máximo a Cerdán! ¡Trabajales Puebla! ¡O del barrio de Cuquilita! ¡El famoso Rafa! ¡Carmelo Erga Claudio! ¡Paris Amor la famosa Rosita! ¿Pero es lo que faltaron? ¡Desde Zacatelco, Transcuna! ¡Saudido Gitano! ¡Ya llegó la banda grafitera! ¡Los famosos malditos mundo locos! ¡Venga el famoso vato! ¡Peter Grande Maury! ¡Peter Guales! ¡El famoso Serc! ¡Cambien Pipollo! ¡Tito Dóndicitoña! ¡Oye! ¡Sebre con bien! ¡Desde Zacatelco, Transcuna! ¡Saudido Gitano! Ponte una copia Era, era Oye, este más nuevo disco de estreno Era, era Muchos caminan, muchos corremos Era, era A lo mejor el señor y sus queridos siempre seguiremos Los chamacos de la 24 Charlie Cholint El famoso Dona Y allí con la famosa Marradita y el guapo Juan los Yanera y Marla Rayan Juanito Todos los de la madita progresar Si señor Desde Zacateco Trescana Salud Ese bistecín Lo amarraron como puerco Dicen muchos Muchos quieren libros Sin saber Muchos nos quieren Porque somos del peyón En los conos Nunca lo verán hacer Este lo dicen mis aijados El famoso Cholo Rotamana Chulla Pachuca Miguel Alfredo Mori Bocho Pique Amarillo Pollo Pío Pío Burro El guayabo y el tribirín Esa noche Todos los de los aijados Del peyón de los conos Desde Zacateco A la escena Saludio Gitano Ponte una cumbia de barrio Ya llegó el club de leones Esta noche Ponte una cumbia de barrio Como dice Auxilio Auxilio Tocas a todo La madre Lo dice El pichi Del bistecín Lo amarraron como puerco Ponte una cumbia Ya llegaron todos los aijados Ponte una cumbia de barrio Todo el club de leones Organización San Antonio Esta noche Desde Zacateco Tlaxcala Sonido Gitano Esta noche La pequeña Wendy Allí es Xochimilco Sonido Novato Y Zapalapa Reciba su saludo Desde el alto Manhattan Mi chamaco el peludo El famoso Maracas Que lo amarraron como puerco Allí en la ciudad de Nueva York ¿Cómo dice? Mi caradito Antonio Hernández Arrímate para acá huevo Organización Aquilitas Los ángeles de California Oye ¿Cómo dice? La familia Buendía Aquí es del Estado de México Desde Zacateco En las ganas Todas las de cinco Desde la Unión Americana Y allí carlos niños De allí con la lina Leslie Toda la gente de los reyes La Paz Todo el club de leones Sí señor Todos los catálogos Me desmayo Sacate el con Titaneros de corazón Ese pique y el pelos Me desmayo Ponte una cumbia Mi chamaca Lupita Lupita piña Me desmayo Ponte una cumbia Es un tema nuevo disco de estreno Me desmayo Y me doy el barrio para el barrio Ponte una cumbia Sí señor Ponte una cumbia Era, era Ponte una cumbia Era, era Y allí con la una maldita Era El famoso Sandías Los bequeños rocker Rodra Morras de Creeper Cabajo del veinticuatro El famoso Pachequín Pachequín huepa de sabor Sí señor Desde Zacateco que es clara Sonido de cano Oye que sabroso Amarran como puerto Sí señor Organización mototaxis La canción nos dona El pillo santa Toda la banda De la capilla de la grifa El famoso Satanás Sí señor Desde Zacateco que es clara Sonido gitano Esta noche Hasta ahí nada más Tema nuevo Disco de estreno